Debajo de tu ventana Ahí, más ahí, más ahí, y yo con el pejodín Ahí, más ahí, más ahí, y yo con el pejodín Cuando me empecé a querer, estaba cegando hierba Cuando dejé de quererte, tenías las manos llenas Ahí, más ahí, más ahí, tenía las manos llenas Ahí, más ahí, más ahí, tenía las manos llenas Qué bonita que es mi novia, ay, madre, si usted la viera Por la mañana temprano, cegando la cementera Ahí, más ahí, más ahí, cegando la cementera Ahí, más ahí, más ahí, cegando la cementera Qué contento viene el pollo, creyendo que aquí no hay gallo Si esta gallina es la suya, cante usted que yo me callo Ahí, más ahí, más ahí, cante usted que yo me callo Ahí, más ahí, más ahí, más ahí, cante usted que yo me callo La despedida te doy, con centro, corona y parco Contigo se queda mi alma, y yo sin ella me voy Ahí, más ahí, más ahí, más ahí, y yo sin ella me voy La despedida te doy, y con ensayaban dos En el plato de la caña, te dejo mi corazón Ahí, más ahí, más ahí, te dejo mi corazón Ahí, más ahí, más ahí, te dejo mi corazón Ahí, más ahí, más ahí, más ahí, cante usted que yo me callo Y yo con el peco mi corazón ¡Bravo!